...de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Los 19.000 espectadores son testigos de la velocidad de piernas del argentino. Sus combinaciones encuentran el rostro y el cuerpo del mexicano una y otra vez. Maravilla domina con autoridad los primeros 11 asaltos. El resultado parece cantado. Pero el último round guarda un giro inesperado. A solo un minuto y medio del final, el mexicano mete a Maravilla contra las cuerdas... ...y encuentra los golpes necesarios para derribarlo.